Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Arix Nexus Badlands Hoy vamos a conseguir el bazooka a su lado Hive ¿Cómo se consigue? ¿Dónde tenemos que ir? Aquí me están viendo, les dejo como siempre a cámara rápida Los caminos así que hay que hacerse, que sean evidentes Para no tenerlos aquí el tiempo más alargado de lo necesario ¿Contra quién vamos a tener que luchar? Si han jugado la aventura, que lo más seguro es que sí y demás Conocen esta localización y conocen a este enemigo, Saturno Así que para desbloquear a Saturno no va a ser falta tampoco Hacerse ninguna misión especial ni nada por el estilo Simplemente no haremos la aventura y se acabó Acabada la cámara rápida, tendremos que hacer lo de siempre Framear, 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 framear y todo el rato framear ¿Se acuerdan? El amigo Saturno suelta también otra arma legendaria Por si me han seguido más en otros vídeos En concreto, un fusil de francotirado Se los dejaré por aquí abajo y no les framearé nada más Ustedes de todas maneras creo que saben cuáles Nada, la cuestión es estar todo el rato mirando, mirando, frameando y demás La verdad es que este bazooka es muy difícil de conseguir Así que si van con amigos y otros compañeros La verdad pues se les hará más fácil Sí, es muy difícil de conseguir Es mejor hacerlo cuando haya compañeros de por medio Porque así la probabilidad de dropeo aumenta mucho más Y nada, vamos a verlo Aquí donde me salió, aquí lo tenemos Aquí lo tienen, vaya, vaya Un bazooka, no es legendario Es azul, tiene una descripción Vale Manuel, pero ¿De verdad que es para tanto, tanto el esfuerzo? Sí, la verdad es que el esfuerzo merece mucho la pena El bazooka es el Hive Sí, que suena como 5, pero 5 es 5 Daño buenísimo Miren, precisión buenísima Cadencia de fuego también buena Velocidad de recarga de las más rápidas que haya para un bazooka Aquí en este juego Tamaño del cargador 8, es decir, un buen tamaño de cargador Y su descripción llena, lleno de abejas Atención, hace daño elemental adicional Y inflige daño explosivo adicional Que cosa más rara, ¿no? Tiene dos tipos de daño Efectivamente, tiene dos tipos de daños El bazooka sale tanto en efecto corrosivo como en efecto explosivo Aquí me están viendo Oh, no vemos nada No, no ven nada Pues ahí lo tienen Sí, ahí tienen Este bazooka si se dispara como el que dice Y se acierta en un cuerpo Nada lo va a atravesar Después se planta esa bomba que se ven ahí Lo están viendo Una especie de bomba que empieza a soltar como Misiles chiquititos que persiguen a los enemigos Y pum, 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 pum Le hacen todo el daño del bazooka Pero poco a poco Es decir, los más Todo el daño que tengan Lo van a ir repartiendo entre todos los enemigos que haya Miren, miren cómo van los misiles así Chiquititos teledirigidos La verdad es que es una gozada Y la verdad Una auténtica super faena para los enemigos Es que no tienen escapatoria Aquí me siguen viendo Lo ven, lo ven La bola está en el suelo Está ascendiendo Está tirando esos misiles chiquititos Que son como abejas Nunca mejor dicho Esos misiles chiquititos persiguen a los enemigos Y después la bola al llegar al tope del todo Explota Por eso hace dos daños adicionales Tanto el explosivo como el corrosivo Aquí vamos a verlo Ahora contra, sí Contra, ya hemos visto Contra robots Que la verdad han quedado hechos pedazos Y también los Scars Están también pasándolos fatal Me estarán preguntando Este bazooka es muy difícil O bueno, es muy peligroso Sí, es peligroso Pero sólo para los enemigos Ya que reparte el daño A partes iguales Si por ejemplo Nosotros estamos Al lado de la bala del bazooka Cuando es disparada Ni la explosión Ni una bala Al impactar sobre nosotros No nos va a hacer daño Ningún daño Así que la verdad es que sí Es una gozada Un bazooka Lanza misiles Reparte el daño Nos podemos escapar con él De segundas oportunidades Y también nos podemos escapar Con él de segundas oportunidades Vamos a ver Aquí vamos a ver Un ejemplo ya mismo Aquí nos están viendo Lo bueno es coger y tirar Varias balas Para que así ¡Pum! Vaya más daño repartiéndose Y claro Hacerle la vida Más difícil A los enemigos Miren, miren, miren Si es que es una gozada Yo digo A lo tonto, a lo tonto ¿Podría competir Contra un bazooka legendario? Pues claro Y más Incluso más Está muy chetado El bazooka La verdad Aquí me ven Estoy tirando las balas A ver que me salva Me salva O no me salva Me salva O no me salva ¡Me salvó el bazooka! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo se habrán quedado Los Skacks, eh? Flipando La verdad Es que Aunque use Daño corrosivo Es muy bueno Contra toda clase De enemigos Claro que Los enemigos Que más Van a sufrir Daño De este bazooka Van a ser Por supuesto Los robots Y enemigos Aferados Bandidos Fauna de Pandora Skacks Y demás Pues ya No van a recibir Tanto Pero bueno Dentro de lo que cabe Sí También es bueno Para eliminar A esto Aquí me están viendo De paso estoy usando También mi truco Para usar Munición Infinita Para el bazooka Que la verdad Con este bazooka Merece mucho 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 La pena Vamos a ver Contra Bueno Contra no Perdónen ¿A quién le sería Más efectivo Usar Usar No Usar Este bazooka Axton Con Su árbol El cual aprovecha Mejor Las armas El gunzerker Y en general En general Todo el mundo Todo el mundo En general Sí Es ideal Para usarlo Con todo el mundo En general Aquí me ven Oh no Me han vuelto a tumbar ¿Qué? Creen que le tendré Una segunda oportunidad Tirando más bolas Ahí A ese que está Ahí a lo lejos Y Fíjense Ustedes La verdad Es que sí El bazooka Es ideal Y demás Tengan mucho cuidado De cuando las bolas Tienden y explotan De no acercarse Demasiado Porque sí Hace daño No hace mucho daño Pero puede llegar A tumbarnos Como no nos demos cuenta Por lo demás Nada El bazooka Nos puede salvar De casi toda la situación Y ahora nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias por ver el video